hola amigos cómo están el día de hoy miren quién va para guatemala santos funes online con mi mamá yita pao saludos mis preciosos gracias por llevarnos esta guatemala vamos a ver cómo nos trata guatemala desde el salvador vamos para guatemala así es que vamos a ver cómo guatemala trata los salvadoreños y vamos por este recorrido guatemala guatemala suerte por favor la suerte por favor miren miren las fotos no era este para aquel que vimos miren qué bonito está este edificio este edificio mira qué chido pero está bien chivo tomale paula tomale imágenes hola naomi gracias y aquí llevo mi armamento para grabar también guau mira qué belleza de lugar guatemala guau muy lindo por cierto vean qué bonito edificio hay mucho tráfico en ciudad de guatemala guatemala está enfrente del edificio pueden verlo ahí qué bonito está está un poco nublado pero aún así se puede apreciar ese bonito edificio que no sé cómo se llamará la verdad que aquí está la verdad que aquí está la empresa tigua a la par pero vean cómo está hondeando la bandera de guatemala y pueden apreciar cómo está cómo se llamará este edificio para los que saben ahí vean ahí cómo está qué bonito vean y qué grande no sé no sé cómo se llamará pucha que en ese no lavará los vidrios yo me diera miedo vean no dice no dice ningún nombre el edificio pero ah torre no sé qué decía pero aquí vamos ya ingresando a ciudad de guatemala vean vean todos los condominios que hay aquí edificios aquí vamos atrapados en el tráfico miren 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 ya casi llegamos disfrutan de estos vídeos mis amigos que lo hacemos también está la carretera que te va para hobbit tenango 51 en serio wey y entonces cómo se pone la y ahí va walter dice puya santa estas primas andan estas en las pican man estas y será que hermoso guau son muy colorido guau qué linda para poderla gusta lo que lindo guatemala gracias la prevención tenemos frío tenemos frío primera vez que dormimos aquí paula y aquí estamos en la capital y vino 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 la noche y nuestros paisanos tenían que descansar así es que están ahí en un hotel de guatemala que rico se la están pasando no ya estuvo la puseada y usted y como cosas de feliz y mi brother ya dejan de mención de la mancha que me da risa guardiño me da risa no me está triste me hace darle como un dólarito dice para que como las pupusas cuidando hermanito buena onda santos me pregunto por qué no más son duras también no te llama la atención es que no conozco nada de honduras pero sí hay honduras no sabes cuánto gusto siento mi corazón Saber que te sientes súper La pasamos muy bien Yo no lo quiero seguir Quiero vivir con ella Dice Juela, mano Calmate, Rodin Par de pechadas Pero acá nadie afloja nada Dice No, afloja nada, mano Es que nosotros mucho pedimos Y como mucho pedimos La gente no nos quiere dar llavo, José Quédate con lo bueno Hoy sigan a leer Es que me da risa Con su tío Con la mamayita Compártanselo Porque la mamayita Está dormida Echándose pedos también Turbo Selecta ¿Qué onda, mi hermano? Desde Washington Dice Buenas noches Soño con los anitos Silvio Jorge Bendiciones ¿Qué onda, mamayita? Oye, miren Les gustaría Que hagamos un video Paula Les gustaría A los que están Que hagamos un video mañana Mandándoles saludos A todos los que comentan El video Les gustaría Yo voy a subir un video mañana Entonces Los que comenten Pensión es vos Se podrá compartir Con las tres amantes Uy, chicas Miren Voy a hacer Voy a pedir Voy a pedir una Quiero pedir una Una donación Queremos comprar un carro Con Paula Para venir aquí A Guatemala Y puedan dar libres Así que necesito Una donación De cien dólares Por personas No, no, no Para cien dólares Vaya, champérico Una playa muy bonita Tu latte No conozco ahí Muchas gracias Rigo, muchas gracias Rigo Necesitamos una donación De cien dólares Por persona Para poder Para poder comprar un carro Y poder andar aquí Poder andar aquí Libremente por Guatemala Shela, shela está muy bonito He comiatito Guatemala He probado El kakik He probado La gallina criolla He probado los chuchitos He probado El pepeán He probado Los panes con polio Las tostadas También Sí, santo Tu latte es bonito También Puch La comida que me gusta El kakik me encantó Los panes con pollo También me gustaron En la capital de Rico Esa clima Yo extraño Se me dice Media hora Donde están Y estamos cerca Entonces Lo chupo Chica lo chupo Mañana vamos a grabar un video No, no llegamos a los 200 likes Ya nos íbamos Pero nos vamos a ir hasta que llegamos Hasta los 200 likes Así que yo no sé Van a compartir este directo Sería bueno que hiciera un video Mostrando las pupusas También unas quesadillas Van ahí mi amiga Teresita 100% de finales del norte Mi paisanita Teresa Hace ratito estamos con ella Muy, muy buena persona Para llegar a la monetización Necesitamos dos requisitos Cuatro mil horas reproducidas Y miscriptores Y muchos Pabla como te sentiste Te veo hasta llorando Te veo triste Mascando Mascando Te veo Te veo melancólica Ay, ay, ay Con su compromiso Pero vean esto Que ricura Teresita Mire esto Teresita Yo sé que esto Teresita Pero te necesita Teresita No, peraza No, yo le digo No, yo le digo Teresa Sí, yo le digo Estar aquí Jajaja 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 Cocodrilo Pulgar Cómo sufrimos Vida gen Comida china No sé si es china Japonesa O alemana Pero aún está rica Jajaja Jajaja Sí, es comida china Muchas gracias 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 a mi hermano Ubaldiño Reina Y a su hermano Por invitarnos A comer aquí No sé si va a venir Pero José Reina Muchísimas gracias De verdad De verdad No hay palabras Para decir eso Rommel de León Gracias Pulgar Que temprano Se están castigando Mire pues Son las 3 de la tarde Y no habíamos almorzado Polita Dame ese cocodrilo Es malo Dice Noé dice Que le des Yo te puedo dar Pero por la cara Julio César Mi hermano Bienvenido Bienvenido Este es un almuerzo Que nuestro amigo Desde la otra vez Que venimos a Guatemala Nos quería invitar Pero No habíamos podido venir Así que yo Se lo agradezco Aquí frente a todos ustedes A nuestro hermano Ubaldiño Reina Muchísimas gracias De verdad Y lo bueno Que fue más barato Porque la otra vez La prueba Me costó 65 dólares 65 dólares Y hoy costó 30 Me apoyaron el hoyo Mira aquí Este hoyo Y la otra vez Costó 65 dólares Ahora costó 30 dólares Estoy esperando Hay un culver Dice Híjole Yo pensé Que moró Otro hoyo Me pague Santos Dice Que será Que se puede usar La misma prueba Que lleve De aquí Para ir a Guatemala Depende Cuántos días Este Un ejemplo Le voy a dar Un ejemplo Si usted la prueba Se la hace el lunes Y viaja el lunes Para El Salvador Digamos O directamente Para Guatemala O dentro El Salvador Lunes Y además De estar martes Son miércoles Usted entra A Guatemala Si puede Porque creo Que la prueba Tiene que tener 72 horas De haberse la hecho Creo yo Máximo 72 horas Aunque yo vi Que eran 96 horas Que son 4 días Pero yo creo Que son 72 horas ¿Dónde está De estar De estar A ver De estar De estar Pero la cabeza De estar A ver Como dice Mira Uno que le va a ir A ver ¿Te mueve para todos lados? guatemala guatemala suerte por favor guatemala guatemala suerte por favor guatemala guatemala